Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial de la coalición por México al frente, integrada por el PAN, PRD y Yagüi, bueno, todo lo que quedó del movimiento ciudadano, aseveró que hoy más que nunca se requiere de un PAN unido y fuerte. Ajá. Como si no hubiera pasado absolutamente nada, así como cuando te agarras de las greñas con tu ex y ya se vuelven a ver para tomar un café, que Anaya fue recibido en la sede de su partido con aplausos y porras y justo en su entrevista durante su llegada dijo que se va a dedicar a actividades académicas, a dar clases, pero no en administración financiera, pero que no va a seguir buscando la dirigencia nacional panista ni de ningún otro cargo de elección popular. El primero de julio en la noche le llamé por teléfono, el objetivo de la llamada fue reconocer su triunfo, felicitarlo y desearle éxito en su gestión. En esa llamada telefónica él me informó que tenía planeado reunirse con quienes en su momento fuimos candidatos a la presidencia de la república, le expresé mi buena disposición. Hay aún una fecha programada, pero seguramente ocurrirá en el futuro. También dijo que su intención de asistir era para agradecer a toda la gente que lo apoyó durante los últimos meses en la campaña electoral. Dijo, vengo a agradecer de todo corazón a mis compañeros, compañeras y al Partido Acción Nacional por haberme postulado como su candidato. Nadie lo postuló, pero bueno, él se postuló a sí mismo, pero el agradecimiento se entiende, se acompaña. El panista agregó también que asistió al evento para escuchar con enorme apertura los temas a tratar en la sesión convencido de que debemos salir unidos y fuertes. También señaló que está pendiente cualquier reunión que haya en voluntad con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que no tiene fecha porque el nuevo monarca le aplicó el Yo te regreso la llamada y quedamos de vernos, pero que hasta ahorita no hay ninguna noticia. Lo que sí faltó a él y a los panistas que lo recibieron es un poco de autocrítica, señores, porque si algo provocó justamente la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, fue la mayor crisis en la historia de este partido. Y si no, pregúntenle al PRD que casi pierde el registro por aliarse justamente con el PAN. Y no reconocerlo así o tratar de imponer a alguien en su grupo político a la dirigencia únicamente va a provocar más enojo y división. Y por cierto, uno de los que aspiraba a la dirigencia de Acción Nacional es el ex senador Roberto Gil Suarte, que en entrevista con el periódico La Razón consideró que esta alianza con el PRD fue para dividirse justamente las candidaturas y que tanto la gente de Ricardo Anaya como los consejeros que son gente de él siguen actuando como si hubieran ganado, es decir, les falta una vez más autocrítica. Criticó que la mitad de los electores del padrón interno del PAN están en seis estados y que esos liderazgos deciden y controlan al partido. Y añadió que después de este resultado, es decir, como quedaron después del primero de julio, la dirigencia hubiese renunciado al día siguiente. El resultado fue brutal, fue desastroso en términos de retroceso de la representatividad del PAN en todo México. En pocas palabras, si las cosas siguen como están, sin ningún tipo de autocrítica y sin la voluntad ni siquiera profunda para reconstruir un partido con una representatividad en el Congreso, menor a la de los años 80, es decir, cuando se estaba creando el PAN, Gil no le ve mucho futuro a este partido y tristemente nosotros tampoco. Y creo como reflexión final en este tema que el gran perdedor del primero de julio, el único perdedor, podría decir, del primero de julio, fue Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque yo no creo que sea mala persona. A mí me parece que es una persona bastante inteligente, bastante astuta, bastante preparado. Pero el tema es que nunca pudo salir de este tema, de que si había colaborado en una triangulación de dinero o no, en un lado de dinero o no, y aparte fragmentó todo su voto duro, toda su base, destruyendo al partido que en ese momento dirigía y el que llegó a representar.